Pues toma Don Régulo, sí, Don Régulo Villentre Plano. Te tomas un sobre de Don Régulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Régulo Villentre Plano, en tu farmacia. No me entero de lo que estudio. Llevo aquí toda la tarde y no me cunden nada. A mí antes me pasaba igual. ¿Antes? ¿Y qué hiciste? Me puse en contacto con el Instituto Pascal y encontré la solución. Cuenta, cuenta. En Pascal te enseñan un método de estudio que te permite aprovechar mejor el tiempo y sacar el máximo partido a otro estudio. ¿Y cuándo?